Llega la hipercarga a Brawl Stars, nuevo brawler para el trío de Bele, y nos dieron una pista bastante importante en el anuncio de las finales mundiales. Vamos a verlo. Primero de todo, tengo que aclarar que estáis viendo en mi cara en vez de los emotes que pongo en la mayoría de vídeos. Y esto básicamente es porque en una red social dije que al llegar a los 50.000 suscriptores empezaría a hacer vídeos con cámara en vez de con emoticonos. Que no quiere decir que los emoticonos se hayan ido del canal definitivamente porque los seguiré utilizando en otros vídeos. Pero como ya llegamos a los 50.000 suscriptores la semana pasada, que os lo agradezco mucho, he decidido hacer este vídeo con cámara para que me conozcáis un poco más. Así pues, ir dejando en los comentarios sugerencias para el especial 50.000 suscriptores que yo os voy a leer a todos. Y entonces se decidirá cuál será el especial para esta cifra que yo os agradezco mucho. Ahora sí, vamos con el lío. Vale, simplemente esta mañana estábamos de tranqui toda la comunidad, pero de repente Brawl Stars sube esta animación de aquí, que ahora vamos a ver, sin decir nada. Y la verdad es que ha sido espectacular porque es una animación buenísima y nadie se lo esperaba y anuncia una cosa que podría llegar en la próxima Brawl, tal que de hecho va a llegar, que se llama Hipercarga. Si queréis ver la animación completa la tenéis en el comentario fijado porque yo solo me voy a dedicar a resaltar esas cosas concretas que podrían llegar a ser algo que podría salir en la Brawl. Así pues, le doy ya a reproducir y voy a analizarlo completamente. Vale, primero de todo nos sale el logo de Supercell. Vale, primero de todo, aquí arriba, vale, si podéis observar con el ratón, pone Star Park BT92, que quiere decir Brawl, tal que el 2 del 9, que ya lo han confirmado ellos mismos, lo veremos al final del vídeo. Además también por aquí tenemos unas cosas del desierto, como una especie de disco que podría ser como una nueva canción de Bad Randoms. Este toro, que bueno, yo creo que es algo de Bull, también con un sombrero este robot. Y este robot ya más o menos lo pudimos observar en otra Brawl, tal que en esta imagen que podéis estar viendo aquí a la derecha, que es como un robot metálico, así parecido a un vaquero, que podría ser literalmente un nuevo compañero para Sammy Bale, pero esto ya es muy antiguo. Y por lo demás, en el vídeo no se puede ver nada más. Vale, seguimos. Bueno, si cae Bull, la verdad es que está muy guapa la animación, muy currada. Vale. Se ve esto, que no es nada del otro mundo. Se ve a Bull currando, que bueno, aquí quizás alguna pista habría, pero como está muy oscuro tampoco se puede apreciar nada. Aquí se ve claramente cómo está el ambiente de Reprotropolis. No está mal, la verdad. Se ve el arma de Bull, bueno, todo normal. Bull entrenando a Full. Vale. Seguimos, alguna referencia que otra, pero nada del otro mundo. Le tiran la caja a Bull, bueno, todo esto normal. Un Gakus que podría ser Spike, pero bueno, no sé. Y aquí se empieza a evolucionar Bull, del todo. Bueno. Bueno, ahora se carga, bueno, carga la Shelly y tal. Aquí sí que es verdad que esto de la hipercarga para mí sería más bien como una habilidad para los Brawlers. Yo creo que podría ser. Ya que Bull evoluciona, pero además también evolucionan Shelly, evoluciona Colt. Al evolucionar tres Brawlers diferentes, yo creo que podría llegar a ser como una segunda, última o algo así, similar. Bueno, que al final a lo mejor solo es un nuevo refuerzo de carga. ¿Quién sabe? Pero yo creo que, sinceramente, sería más como una habilidad. Ya que un anuncio así tan grande dedicando un vídeo solo lo hicieron cuando anunciaron que se iban las cajas. Que lo hicieron una semana antes de que saliera la Brawl. Y esto es básicamente lo que ha pasado con esto. Por lo tanto, no tendría mucho sentido que anunciaran un modo de juego con esta animación. Porque la verdad es que si se me ha ocurrido tanto es para anunciar algo grande. Como podría ser otra habilidad, como ya he dicho. Así pues, bueno, seguimos con el vídeo. Vale, recarga Colt, tal. Bueno, las dos pistolas ahí rayando. Aquí sí que es verdad que se pueden observar unas cuantas cosas. Primero de todo, Sam y Bele construyendo un robot que podría ser perfectamente el nuevo Brawler del trío de Bele. Que yo creo que ya está prácticamente confirmado que van a tener un nuevo Brawler. Y por lo demás sí que es verdad que se ve alguna galleta. Que no sé si tendrá que ver con alguna skin o algo. Que tampoco estaría mal. Y ahora seguimos HiperCharge. Bueno, ya dicen Hipercarga. También hay que tener en cuenta que estas letras se parecen mucho a las letras que utilizaron en Glass Royale para decir que las cartas evolucionaban. Podéis observar la comparación. Aquí al lado son muy similares. Y la verdad tendría bastante sentido como una especie de evolución para los Brawlers. Que ya lo iremos viendo. Bueno, seguimos con el vídeo. Y aquí se ve claramente como es un robot que podría ser rico. Podría ser una nueva skin para rico. Pero que yo creo que será claramente un nuevo Brawler robot. Que podría ser perfectamente el del trío de Bele como ya vimos anteriormente. Brawl Talk septiembre 2. Y luego vuelven a mostrarnos esta escena final. Esta de aquí. Donde se puede observar como una taza de Brawl Stars. Que realmente no creo que signifique nada. Una tetera. La verdad yo no lo había visto nunca esto. No sé qué significará. Esto de aquí que parece como una especie de Grif 66 de la ruta 66. Alguna más que otra referencia. Pero yo creo que no tiene mucho que ver. Quizás vuelven algunas skins de Retropolis. Quién sabe. Pero no creo. Y esta básicamente habría sido la animación. Vale. Y después de ver la animación. La pista a la que me refería. De la Brawl Stars Championship 2023. Es que básicamente si tú vas a su página. Que es esta de aquí que podéis observar aquí. Básicamente vas bajando. Vale. Y te dicen que tendrás una nueva especie de recompensa. ¿Qué podría llegar a ser esto? Quizás tiene algo que ver con la Brawl Talk. Y yo creo que sí. Porque seguramente anuncian las finales mundiales. ¿Qué skin van a regalar? Que yo creo que la van a anunciar. Esta Brawl Talk. O quizás en la siguiente. Pero muy pronto. Y entre otras cosas que tienen mucho a ver con las finales mundiales. Porque ya digo es un evento que Brawl Stars siempre destaca mucho dentro del juego. Y que por lo tanto tendremos que estar muy atentos. Dicho esto me despido hasta el sábado. Adiós.